Presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado, Acer, con todo el poder de los procesadores Intel Core, y Gais, líder mundial en corrección auditiva y el especialista en audición. Gais, viviendo el sonido. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile, y hola al mundo, que nos sigue atrás de cooperativa.cl, 17 grados la temperatura actual, 26, la máxima que se espera para hoy en Santiago de Chile. Pero veamos otra parte, a ver, ¿a dónde nos escuchan mucho? No, nos escuchan mucho en Iquique, por ejemplo. Pero deben de ser 20. No. La máxima. No, en Pica, yo quiero ir a Pica. Eso, bonito Pica. Ya, 28 grados la temperatura actual, 31 la máxima que se espera para hoy. ¿En Pica? En Pica. Ah, de obvio. Así que, está bien, pues, si estamos en verano. ¿Sabes dónde nos escuchan mucho también? En Temuco. En Temuco. Ah, qué bien. Claro. 18 grados la temperatura actual. No, 8 grados la temperatura actual. Digo, 18 la máxima que se espera para hoy. Bueno, saludo a Temuco, a todo Chile en realidad, y también al mundo, cuando digo al mundo, no me las doy. Ayer me llegó un mensaje desde Italia. Ah, qué hermoso. Desde Milano. Pero si, una vez me vine en España, imagínate. En todas partes, así que, por favor. Así que, a mi admiradora en España, muchos saludos. Claro, ¿viste? Los de Podemos. Ya, oigan, así que pónganse, pórtense a la altura, los están escuchando hasta en España, en Italia, hasta en Rusia, ya. También, como cada mañana, nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. Violeta Parra fue una mujer de una complejidad y profundidad sin límites. Además, además de una gran convicción política y social. Sobre las luces y sombras de esta destacada compositora, tratará la charla que dictará hoy, la profesora de música, Lorena Valdebenito de Violeta Parra, que de verdad es, sin lugar a dudas, una de las grandes de Chile. Esta profesora es experta en representaciones colectivas en torno a la formación de sujetos culturales de la música popular chilena. Entonces, cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Estoy improvisando un comienzo porque me inspiró inmediatamente Violeta Parra, que yo la admiro tanto. Luis Eduardo Escobar, que es un economista, no sé si tiene... Los economistas suelen ser fríos, ¿ah? No sé qué dirá de Violeta Parra. Él es, además, presidente de la Corporación para la Innovación y el Emprendimiento. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Muy bien, Cecilia. Como siempre, con mucho gusto de estar aquí y soy un gran admirador de Violeta Parra. ¿Cierto? Sí. Yo, o sea, cuando uno tiene la suerte de saber algo de su vida y todo lo que ella hizo por recopilar nuestra cultura y agregar a ella, yo la encuentro uno de nuestros grandes valores culturales. Yo digo que es la primera gran rockera de Chile, ¿ah? José Francisco García, que es abogado, coordinador de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, el Cheche. ¿Habrá escuchado alguna vez a la Violeta Parra? Y como los abogados más calientes que los economistas, ellos son fríos. Sí, sí. Yo diría que sí. Por supuesto. Sí. Además, tú sabes que yo soy músico frustrado, pero gran guitarrista. ¿En serio? Gran guitarrista, rockero sí, y bueno, a la Violeta le debemos además un familión completo, ¿no? Sí, pero... Herencia de varios rockeros ahí. Oye, y cuando uno escucha las composiciones, las melodías, es muy genio. Y las letras, absolutamente... Y la simplicidad. Sí, y que siguen siendo modernos hoy en día. Y a mí me alucina cuando la escucho así en la casa, tranquila, y cada día la admiro más. O a ver qué dice don Sergio Mico. El intelectual. El intelectual. El doctor en filosofía, académico en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Volvió a los 17, tal vez. ¿Cómo está? Mira, feliz. Y a propósito de Violeta Parra y su complejidad, ella era comunista, pero también era cristiana. Y una vez Gastón Sublet dijo, recordando a Violeta Parra, dijo, ni el comité central del Partido Comunista me quitaría a mi Cristo. Y por otra parte, una vez me emocionó mucho que un exministro del interior de Salvador Allende me contó que estaba en Vietnam en el exilio, en un encuentro, y escuchó volver a los 16... Perdón, gracias a la vida en vietnamita, y lloró, y lloró, y lloró. Gracias a la vida en vietnamita. Claro, no sé, una cosa impresionante. No, es que sí, pero ya mi mamita no la sabía. A Joan Baez cantándole, es una cosa impresionante. Es una mujer universal de Chile. En realidad es... Perdón, y recuperó además la música campesina. Claro. Entonces hace unas mezclas lo que dices tú, es una cosa increíble. Bueno, y el alma mater de Migo fue la primera que la contrató y la pagó para que hiciera eso, porque la Universidad de Concepción la contrató por un periodo creo que de dos años para que recorriera los campos y recogiera la música y la grabara. Y fueron los primeros intentos que se hizo en Chile de recopilar la música en Clórica. Vamos a hacer un ejercicio de esos que suelen hacer, no sé, algunos... Eso va a mostrar que nosotros los economistas fríos y analíticos y todo lo demás también tenemos algunas debilidades culturales. Es que hay excepciones, hay excepciones. Como Andrés Velasco que también es novelista. Andrés es novelista, sí. ¿La has leído la novela? No. Oye, ojo, leí la de Sebastián Edwards, El misterio de la Astania, y me sorprendió mucho más de lo que yo esperaba. Y eso que había leído en paralelo una de Roberto Ampuero, más o menos sobre la misma temática, y me llamó mucho la atención el talento del primer libro. El segundo libro de Sebastián Edwards, que me vi persuadido a leerlo por el primero, no era tan bueno. Era uno que estaba en este partido de Chile-Rusia en Arig. Sí. Arig, que histórico. Ese libro no es tan bueno, pero El misterio de la Astania es bien bueno. Oiga, a propósito, que estamos escuchando Gracias a la Vida, juguemos. ¿A quién le dan gracias a la vida? A ver, Cheche. Mi niñita, mis tres niñitas. Ya. Mis tres. No, no me caes. Es como, mira, el presidente de España. No, mis tres niñitas. La Catalina, que ya va a cumplir diez años, mi primer matrimonio, y mi segundo matrimonio, la Guadalupe y la Blanca, que tienen un año, tres meses, y son gemelas. Y son una delicia. Así que esas son mis... Mi señora, obviamente, también. No se enoje, mi amor. Pero... Mi hija, mis hijas. Y Luis Eduardo Cobar, ¿a qué le da gracias a la vida? Bueno, yo también creo que a mis tres hijas, que además me han dado cinco nietos, así es que son maravillosos, los dos y las tres. Oye, que están tiernuchos. No, además yo cada vez que escucho Gracias a la Vida me pongo a llorar, así que, por favor, bájale el volumen. Ah. Hagamos un poco de bullying antes, Sergio, antes que diga las lecturas aristóticas. No, no, yo le doy gracias, obviamente, a mis padres, a la PAME y a mis cuatro hijos. Y sabes que también haber sido parte de un movimiento social de los años 80, cuando recuerdo toda la pelea que dimos por recuperar la democracia con tantos amigos, compañeros y camaradas, siempre me emociono, y yo también le doy gracias a la Vida por eso, por haber tenido esa oportunidad increíble de jugársela con todo por los valores. Y por los amigos y compañeros que están y los que no están, ¿no? Caupolicán y Nostrosa lo mataron a metros míos, y siempre lo recuerdo, siempre lo recuerdo porque él murió peleando por recuperar la democracia, Caupolicán puede haber dicho yo no me meto en política, no le hubiese pasado nada, y así que yo me emociono mucho. Hace poco celebramos el 30 años de la recuperación de la Federación de Estudiantes, y se hizo un homenaje a Caupolicán y Nostrosa, y cuando me empiezo a emocionar de nuevo, cuando Richard Vargas empezó a gritar, Caupolicán y Nostrosa vive, se le agarró la voz y todos nos largamos a llorar. Pero era un sentimiento extraño, porque era por un lado mucho dolor, pero por otro lado mucha alegría y mucho orgullo. Bueno, qué bueno, se me acaba de ocurrir lo que se generó, una conexión entre las emociones, la música, la cultura y la política. La política, si la política es mucha pasión. Sí, pero claro, déjeme contar una anécdota, yo tuve una polola, la mataron también, y la mataron en Estados Unidos, era la polola de cuando yo estaba en la secundaria en Estados Unidos, y ella la mataron, ¿se acuerdan ustedes de la matanza de Kent State? Sí. Y que había unas demostraciones en contra de la guerra en Vietnam, bueno, ella fue una de las personas que fue asesinada ahí en Kent State, sí. Y yo... Por la Guardia Nacional. Por la Guardia Nacional. Cuando yo rompió... Claro, exactamente. Entonces, efectivamente uno a lo largo del tiempo ha ido dejando gente, que fueron compañeros míos en la Escuela de Economía, que están detenidos, desaparecidos, en fin. Así es que, pero a pesar de eso, como dice Sergio, yo creo que, bueno, nosotros los que sobrevivimos y seguimos adelante, qué sé yo, hemos tenido la suerte de poder compartir con mucha gente, y yo creo que eso también ha sido muy importante, por lo menos para mí ha sido... Y ponerle emocionalidad a la vida política, ¿será lo que hace falta, Cheche? Sí, falta concordia. Yo creo que esa palabra nos está haciendo mucha falta. Ayer la presidenta Nenade, ya para aterrizar bruscamente... Porque estuvo en Nenade, el Cheche. Hizo en el fondo un llamado a tratar de mejorar el clima político, mantenerlo en tono. Y yo creo que estas últimas... Yo diría que este último año ha estado bastante crispado. Bueno, y nosotros en este programa también hemos dicho que los debates ideológicos y en algún sentido polarización en buena no es dramático. El problema es cuando ya el clima político son descalificaciones personales y se traspasa un punto en que ya llegamos a la violencia verbal. Y yo creo que eso lo hemos estado viviendo en las últimas semanas, yo creo que con mucha fuerza también desde la oposición, yo en eso soy crítico. Pero ese clima de concordia... ¿De violencia verbal te refieres a Eveli Matei? Por ejemplo, por ejemplo, pero muchas otras. Le ha complicado a la UDI el tema, un poco. Yo creo que además, o sea, no sé, yo creo que veo la mitad que está bastante contento. No, porque han tenido que salir a respaldarla, pero a veces tras bambalina te dicen, bueno, Cecilia, ¿qué quieres que haga? Pero yo creo que tenemos un desafío en recuperar la concordia y ojalá sea algo que... Además, la presidenta ayer hizo un llamado en ese sentido, ¿no? Yo estoy bien preocupado en realidad. Yo creo que efectivamente la calidad del diálogo se ha deteriorado marcadamente en los últimos meses. Y me preocupa. Yo creo que cuando uno llega a estos niveles de agresividad verbal, al final los idiomas crean, el lenguaje crea realidades, ¿no? Entonces, esta polarización, esta falta... porque todo el mundo habla de diálogo, pero en realidad es un diálogo de sordos. Son discursos cruzados, no hay diálogo en la práctica. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial por cambiar el tono y ponerse a discutir las cosas un poco más en serio. Me impresionó mucho en ese sentido la entrevista de Bárbara de Figueroa esta mañana en la cooperativa. Y yo creo que discursos como el de ella son mucho más lo que necesitamos. Efectivamente, no sé si ustedes, Che, Che, Sergio, escucharon a Bárbara Figueroa. Yo escucho una parte, sí. Al final, sobre todo, porque es verdad que es indignante lo que pasa con que no se haya hecho escalonado el aumento del 6% a los funcionarios públicos, porque eso genera que los diputados y los senadores que son funcionarios públicos reciban un aumento, como es proporcional. Si tú ganas un millón, son 6% de tu millón, ¿no es cierto? Y entonces, claro, la población, ¿qué le queda finalmente a la ciudadanía? Otro elemento más de desprestigio horroroso y con toda razón a la clase política. A ver si miren, además, estos van a ganar 500 lucas más. Entonces, ¿qué error o qué falta de mirada política? En fin. Y toda la discusión quedó centrada en eso. Pero hubo otros temas, y eso es lo que destacó Bárbara Figueroa, y a mí me parece interesante porque que haya otros elementos de reflexión también a la sociedad. No sé qué piensan ustedes. Escuchemos lo que dijo Bárbara Figueroa, a ver qué les genera. Es que aquí hay dos elementos fundamentales por los cuales los gremios que firmaron lo hicieron. Uno tiene que ver con que acá hablamos de la situación del reajuste y es evidente que hoy día nadie podía sentirse conforme con un 6%. Eso, digamos, yo creo que sería iluso decir no, mira, hay algunos que estamos súper conformes. Eso no es así. Pero créame que para algunos sectores como el mundo de la salud, tener hoy día mayor reajuste para los técnicos, administrativos y auxiliares es una cuestión fundamental. Estamos hablando de trabajadores que ni siquiera ganaban 300.000 pesos, Verónica. Estamos hablando de los más desprotegidos del sector público. Hoy día, esos trabajadores, auxiliares, técnicos y administrativos, las rentas mínimas dentro del sector público aumentaron su ingreso en más de un 19% de reajuste, mucho más que el reajuste general. Y por otro lado, hay un elemento que, al menos para la central, es gravitante. Y es que por primera vez, no solo vamos a hablar de los honorarios del Estado, que eso es una realidad muy dolorosa, sino que además los honorarios de la administración descentralizada. ¿Para qué? Para constituir una comisión que termine con la figura de la contrata. Si aquí, mira, los planes de incorporación de trabajadores de honorario a contrata, yo encuentro que está bien, pero al final del día, el debate de fondo no es cómo traspasamos los honorarios a contrata o a planta, sino cómo terminamos efectivamente con una figura que ha transformado al Estado en el peor de los empleadores. El debate se ha centrado en el reajuste general. Ya hay elementos de este protocolo, recuperar la alimentación para los sectores de salud que la habían servido. Entonces, esos elementos creo que a veces se nos olvidan y son tan gravitantes para entender una negociación como el proceso de reajuste, que es lo más notorio, porque en Chile estamos acostumbrados a que los sindicatos solo negociamos lucas y no que atendemos otras demandas que es hacia lo que nosotros aspiramos con la reforma laboral, a que aquí nosotros no solo negociamos reivindicación, sino que además nos metemos en el debate de las políticas públicas en este país. Bueno, de todas las frases que ella dice, hay varias, a mí me gusta, no solo negociamos lucas, también otras cosas, el tema del Estado que es el peor empleador, bueno, en fin. A ver, Sergio. Bueno, primero, yo soy de los chilenos que me quedé con la mala noticia del reajuste, que es una muy mala noticia en un momento para los altos funcionarios parlamentarios, porque en un momento de tanta crisis de las instituciones políticas, fue una falta de sentido, de la realidad, de tino, y ahora el gobierno lo va a corregir. ¿Cómo? ¿Pero para el próximo año? Bueno, en la medida de lo posible para el próximo año. ¿Pero no le puede poner un veto, por ejemplo? Yo no sé, yo desconozco, ahí está el cheche que sabe más de derecho constitucional, pero sí quisiera decir también que la buena noticia es tener sindicatos, una CUT, que con sacrificio también se allena a acuerdos que son indispensables para lograr el desarrollo de este país. Sí, eso a mí me gusta mucho, y nuevamente, tener sindicatos fuertes, ¿ya? Le hace bien al país, no mal al país, sobre todo cuando actúan con la responsabilidad que está actuando la CUT. Yo creo que es una muy buena noticia. Y este país está crispado, sí, pero está crispado no porque no estemos haciendo las cosas, sino porque estamos haciendo reformas que tocan intereses, ideologías y pasiones que son muy... Y es importante, y es obvio, así a mí me encantaría tener, hacer reformas cero costo, cero conflicto, pero eso es inevitable. Ahora, esto no justifica frases como la retroexcavadora, ahora se insiste en que le van a pasar la podadora a la reforma educacional, que son un desastre nomás porque eso no ayuda en nada. Una de las cosas negativas de la interpelación contra el ministro Isaguirre fue que al final de la interpelación, cuando tienen que hablar los jefes de bancada, le empiezan a sacar la mugre de nuevo a los colegios particulares subvencionados mezclando gente deshonesta con gente honesta. Eso no ayuda. Esos son problemas de lenguaje que Luis Eduardo Escobar denunciaba, que son gravísimos. Pero también yo pido que se vea dentro del contexto de un país que está haciendo reformas que son difíciles, los conflictos en ese sentido son inevitables. Ahora, en esos conflictos, si ponemos el acento en lenguajes que buscan la conciliación o agudizar el conflicto, se da toda la diferencia. Cheche, tú querías decir algo respecto a esto del aumento, lo que decía Bárbara Figueroa y que finalmente todos nos quedamos solos con la mala noticia que es el 6% inaceptable este que también le aplica a los funcionarios. Yo sé que es discutible y ahora voy a decir algo muy impopular. Pero a mí no me gusta este... Y podríamos haber discutido en su mérito que efectivamente en un momento de ciclo económico a la baja, 2% de crecimiento, nula alza de salario, viene este aumento que le llega a los políticos. Pero aquí se ha armado este discurso que lo encuentro extraordinariamente populista de tratar de mostrar que en el fondo nuevas lucas o el hecho de que necesitamos buenos sueldos en los altos ejecutivos y los parlamentarios es algo negativo, ¿no? De que en realidad nuestra política no mejora si le damos buenos... Existen buenas lucas, digamos, para tener asesores, existen buenas lucas, buenos salarios para los parlamentarios y para los buenos ejecutivos, porque es una de las condiciones para mejorar la política. Entonces, yo entiendo que hay un problema y probablemente en su mérito estas 500 lucas los propios parlamentarios deberían haber sido mucho más proactivos para ellos dar una señal de austeridad en esto. Pero lo que sí no me ha gustado es este vértigo por ir al populismo de no, rebajémonos en 50% la dieta parlamentaria y ese tipo de cuestiones yo creo que le hace muy mal al país, porque en otras condiciones también implica que muchas de las reformas electorales no se pueden hacer porque implica un peso más, porque aumentos de... a mí me gustan los aumentos condicionados, a los partidos políticos no se pueden hacer, porque la gente considera que eso es inaceptable. Entonces, yo veo que aquí hay demasiado populismo y en la práctica para mejorar la calidad de la política necesariamente vamos a tener que, como toda comunidad política, todos meternos la mano en el bolsillo y cooperar un poquitito más. Yo creo que ahí hay un tema que a mí me preocupa. Y lo segundo interesante es que el martes estuvimos tres constitucionalistas en la Comisión de Educación del Senado porque nos preguntaron sobre la constitucionalidad de la reforma educacional. Y ahí Ignacio Bocard dijo algo muy interesante. Dijo, mire, yo voy a manifestar mi voto a favor en general de la reforma educacional porque él es claramente, como se llama en literatura, el swing vote, ¿no? De los cinco miembros de la comisión, en realidad todos los focos están en Ignacio Bocard. Y él dijo, pero en la discusión en particular yo voy a hacer presente una serie de matices, dejo algo así como irónico porque él ha criticado mucho sus matices, y él hizo varios puntos bien específicos de algunas reformas que va a proponer, ¿no? Y no solamente en materia del arriendo inmueble, sino que dijo, por ejemplo, que la regla de admisión especial, que hoy día solamente está consagrada como excepción a los colegios o a los proyectos educativos artísticos, uno podría ampliarla, digamos, ¿no? Entonces, ahí puso un par de matices reinteresantes, ¿no? Pero bueno, nos pasamos del enade, hicimos una mezcla, ¿no? Se nos está chasconeando aquí. Se nos está chasconeando. A ver, pero vamos por parte, vamos primero, cerremos, lo de Eduardo Escobar, lo del aumento de salario, lo de Bárbara Figueroa y todo. Yo creo que hay una cosa bien importante en toda esta discusión y que se tiende a confundir en la conversa, y a la cual aludió Bárbara Figueroa pero no lo dejó claro, y que es la distinción entre la estructura salarial que uno quiere tener y cuál es el nivel promedio de salarios del que se está hablando. Entonces, el problema que tenemos, como dijo Bárbara Figueroa, es que nosotros tenemos sueldos bajos en la administración pública que son ridículamente bajos. Y eso, hay algunos de esos que se están corrigiendo. Y otra cosa es que a la gente no le gusta que los sueldos altos sean tan altos como son. Pero ahí entramos en el problema que plantea José Francisco, que es que si acaso los sueldos los seguimos controlando, los sueldos altos, vamos a tener el problema que tuvimos que llevó al acuerdo entre Lagos y Longueira. En que se buscan otras maneras de remunerar a la gente. Y tradicionalmente en el sector público, a los altos cargos, desde épocas inmemoriales, hasta mi abuelo me contaba, de que le pagaban en sobre a los distintos ministros y cargos clave en el sector público. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que, si bien uno quiere rebalancear la estructura y corregir eso... Pero no es el caso ahora. No, sí es el caso porque en el sector salud se aumentaron los sueldos casi 20%. Claro, no, pero me refiero en el caso de lo que le queda a la ciudadanía, la sensación de que estos señores parlamentarios no tienen por qué ganar 500 lucas más. Bueno, pero a ver, si nosotros decimos que la inflación va a ser 5% o un poco más, y que en consecuencia vamos a aumentar todos los sueldos en 6%, lo que estamos diciendo es que le vamos a mantener el sueldo en términos reales a la gente. ¿Por qué le vamos a rebajar el sueldo producto de la inflación? A los parlamentarios. A cualquiera, digamos, a los trabajadores de más bajos ingresos, a los trabajadores de más altos ingresos. Bueno, pero saben que... Pero hay muchos factores que uno no controla. Entonces hay que tener harto cuidado en no alterar... Pero déjame... Oiga, oiga, no, no, Sergio. En no desestivar la estructura. Ya volvemos sobre ese tema. Está tan chasconeado el café de hoy, que ustedes también hablaron de la interpelación. Y resulta que Valentina Quiroga, que es la subsecretaria de Educación, quiere justamente participar un ratito con ustedes, por si le... A propósito de lo que pasó en la interpelación, de los dichos del ministro, de los dichos de la diputada Hoffman. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, muy buenos días. A ver, ¿cuáles crees tú que son todavía los temas...? Estaba leyendo aquí una, entre otras cosas, que es una anécdota, podrías decir tú, un desmentido a uno de los ejemplos que puso la diputada Udi sobre la escuela F-462 de San Antonio, y una carta a la directora la firma, y se lamento profundamente la equivocación, y más aún involucrando a un menor en ello, porque puso un ejemplo, en fin. Hay muchas repercusiones sobre esta interpelación. ¿Usted cree, subsecretaria, que finalmente el Ministerio de Educación logró el objetivo de aclarar en qué consiste esta reforma? A ver, yo creo que efectivamente la interpelación sirvió para aclarar varios de los temas de la reforma educacional. Lamentablemente, a veces las preguntas no iban al fondo, ¿cierto?, de la reforma, hay ciertos temas que no fueron cubiertos, pero yo diría que efectivamente hubo varios temas que sí fueron aclarados, y en todo caso el Ministerio está en un esfuerzo gigante por ir recorriendo todo el territorio, porque obviamente que esto, el esfuerzo de comunicar y explicar bien en detalle la reforma no se agota con un... Claro, Valentina, a ver, hagamos la prueba, hagamos la prueba, Sergio Mico, ¿tú viste la interpelación? No. 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 Ya. Cheche, ¿tú la viste? Pero perdona, pero quiero hacer una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Entonces, si no la ven... Tres mil, perdona. No, no. Ahora, lo de los tres mil... Es que sabe que mis expectativas eran tan bajas con respecto a la interpelación, pero bueno, no me quiero... Los tres mil colegios cerrados ya lo hablamos ayer. Es que tenemos a la subsecretaria acá, y se ha hecho cuestión de esa cifra. Se dijo que el informe del estudio no está terminado, entonces, además... Pero ayer hablamos con el agente de la universidad. Pero perdona, pero para los auditores de hoy día, Cecilia, me estás dando muy duro. No, lo que yo quiero preguntarle a la subsecretaria es si efectivo... Ah, sí. Primero, se trata de la cifra. Tres mil colegios que se han cerrado. Entre municipales y... Doscientos al año. Esa cifra es real. Y segundo, entonces, uno de los grandes temores que existen con respecto a la reforma es que se van a cerrar colegios. Entonces, yo quisiera preguntarle por la calidad de la cifra y, en segundo lugar, por la perspectiva del cierre de colegios. Bueno, Sergio, efectivamente, en el sistema educacional, año a año, se cierran y se abren colegios. Eso es parte de la cotidianidad del sistema educacional y también algunos que se traspasan, ¿cierto?, de particulares pagados a particulares subvencionados. Eso es parte de la cotidianidad del sistema. Y, efectivamente, cerca de entre 100 y 150 establecimientos anuales, más o menos en promedio, son los que se han ido cerrando en los últimos años, como decía el ministro de la Interpelación. Y eso obedece a una lógica, ¿cierto?, de cómo hoy día funciona nuestro sistema, que es en base a las reglas del mercado, que esto, ¿cierto?, es parte de las reglas que buscan entrar en cada salida de establecimientos. Por lo tanto, justamente con la reforma, una de las cosas que nosotros queremos hacer es poder darle, justamente, mayor estabilidad, porque detrás de estos cierres hay múltiples razones. Entre ellas, por ejemplo, a veces, establecimientos que no eran propietarios del inmueble donde estaban, o aquí en Santiago. De hecho, estoy contando un caso real de este año. Que no era propietario del inmueble, finalmente hubo una cierta crisis financiera, dejó de pagar, estaban rematando el terreno, y por lo tanto, una comunidad educativa completa dejaba al arbitro. Eso es parte de la cotidianidad del sistema educacional, y justamente la reforma lo que busca es poder crear esas condiciones de estabilidad que necesita el sistema educacional. ¿Pero por qué la preocupación? O sea, a ver, Cheche, ¿tú viste la interpelación? No. Estaba trabajando eso ahora en un programa amigo. Yo tampoco estaba ganándome la vida, honestamente. Bueno, entonces, ese... Yo creo que eso le pasa a la voz de a los chilenos. Claro, porque nosotros como periodistas, claro, la vemos, y yo creo que es la primera vez que se puede escuchar al ministro de Educación explicar punto por punto, como la diputada hizo todas las preguntas que toda la ciudadanía se hace, que tal vez no iban al fondo, como dice la subsecretaria, pero son todos los miedos y los temores, entonces le daba la oportunidad al ministro punto por punto explicar todo. Entonces, una pena que no lo hayan visto, porque ahí pueden surgir las dudas. Entonces, yo no sé por qué... ¿Cuál es la idea de reforzar algún punto, Valentina? A ver, reforzar primero que el objetivo de la reforma educacional es que todos y todas los niños aprendan sin ningún tipo de discriminación. Esa idea en nuestro sistema no existe. Y la forma en la que estamos haciendo eso es básicamente a través de cuatro líneas. La primera es creando las condiciones necesarias para, cierto, fundar un sistema en base a la no discriminación y que se entienda la educación como un derecho donde todos tengan acceso y sean efectivamente las familias, los estudiantes quienes puedan elegir. La segunda línea de trabajo potente es la política nacional docente. Necesitamos avanzar hacia la profesionalización del sistema educacional y los profesores, sin duda alguna, están a la base. Sin ir más lejos de los 4.000 funcionarios, por ejemplo, que tenemos en el Ministerio de Educación, cerca de 1.200 son profesores. Entonces, es muy relevante. La tercera línea es la consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad y es por eso que hemos iniciado la revisión de las pruebas CIMS, cierto, y de todos estos mecanismos de apoyo a las escuelas. Y finalmente, por supuesto, el fortalecimiento de la educación pública. Y yo aquí quiero decir una cosa que yo creo que es muy importante, comenzar a girar el debate en el siguiente sentido. Hoy día pareciera que tuviéramos como una guerra casi, yo diría como absurda entre público y privado. Cuando un sector público, para ser potente, necesita a su vez de un sector privado potente, y viceversa. Entonces, es justamente lo que pretendemos en la reforma, y dar tranquilidad nuevamente, como el Ministro lo ha transmitido en varias de las preguntas, de que aquí la reforma no busca en ningún caso terminar con un sistema de provisión mixta, sino que no se van a cerrar colegios. Y de hecho, todo el debate, cierto, respecto a los mecanismos y todo eso, tiene justamente que ver con cómo armamos consenso para poder dibujar una transición que sea lo menos disruptiva posible. Es por eso que han habido tantos mecanismos, cierto, y que el gobierno ha ido presentando indicaciones en ese sentido, justamente para poder tener una transición lo menos disruptiva y con las gradualidades. Ok, Valentina, más breve, porque nos tenemos que ir a comerciales. Hola, Valentina, como subsecretaria, ¿cómo está usted? Oiga, pregunta, en el Senado, que uno debiera esperar grandes modificaciones o anuncios que uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Esta regla, por ejemplo, admisión libre en colegios con proyectos educativos artísticos, la vamos a extender a deportivos, capacidades especiales, si pudiera hacer algún tipo de anuncio. Pero entonces déjame agregar algo al respecto, Luis Eduardo Escobar, aquí. Yo veo que hay un cierto grado de contradicción en mantener, y yo creo que es bueno, digamos, mantener esta libertad de que la gente escoja, y por otro lado, el tema de la segregación, digamos. La libertad, ¿en qué sentido? Si yo puedo escoger y yo puedo pagar 10 lucas más, me voy a ir al colegio donde yo pago. Bueno, pero ¿y si yo pago? ¿Qué me va a prohibir? ¿Pero es que no se va a permitir el copago? En los colegios particulares subvencionados. Claro. Sí, pero y los colegios particulares van a seguir existiendo. Ah, bueno. Entonces va a seguir existiendo un cierto grado de segregación que es innato a un sistema mixto. ¿Pero qué quiere que cierren los colegios privados? Yo no quiero, yo no quiero, pero yo tampoco quiero que se diga de que aquí no va a existir la segregación cuando va a existir una cantidad de colegios pagados que valen más de 300.000 pesos mensuales, y que va a haber otro donde el Estado se está poniendo algo. ¿Y qué porcentaje? Ya, escuchémosle a sus secretarios. Ya, escuchémosle a sus secretarias. ¿Te imaginas si cierran los colegios privados? Yo no quiero que los cierren, pero tampoco digamos de que no va a haber segregación. Hay una segregación socioeconómica en este país que es muy marcada y que se refleja en la segregación que existe en la educación. Bueno, es un secretario breve, por favor, que estoy repasada el tiempo. Sí, bueno, respecto de los cambios en el Senado, bueno, el Ejecutivo obviamente va a volver a reponer indicaciones que se cayeron en el proceso de la Cámara que tienen que ver justamente con esto de tener una transición menos disruptiva, por ejemplo, la posibilidad de arrendar de los establecimientos. Esos son tipos de cambios que es lo que he estado mencionando, ¿cierto? De perfeccionar los mecanismos para poder transitar hacia un sistema que sea inclusivo. Respecto al tema de la segregación, ya algunos de ustedes lo mencionaban, nuestro país tiene una segregación territorial que es tremenda. Lo que ocurre es que lo que no puede ser, lo que uno no puede conseguir es que el sistema educativo segregue aún más que los territorios. Por lo tanto, aquí lo que estamos promoviendo, ¿cierto?, es que el sistema educacional aporte a una mayor integración, pero también obviamente eso tiene un límite en el sentido de que hay una segregación espacial, que ya ahí las políticas van más allá de las políticas nacionales y tienen que ver con otro tipo de políticas. Valentina. Por ejemplo, uno mira los establecimientos y hay varias evidencias, ¿cierto?, hay papers que de hecho han salido recientemente, pueden ver en Espacio Público, que muestran, ¿cierto?, que efectivamente los establecimientos de mayores barreras a la entrada son justamente los que tienen poblaciones al interior más homogéneas. Y eso es lo que nosotros estamos buscando revertir. Gracias, Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación. Vamos a seguir conversando otro día, ¿ok?, cuando tengamos panelistas que hayan visto la interpelación. Que le vaya muy bien, gracias. Igualmente. La próxima vez voy a venir. Gracias, subsecretaria. Oye, subsecretaria. Dígame. Una frase, ¿ya está en el sitio del Mineduc lo que dijo el ministro? Hay un video, hay un video efectivamente en el sitio del ministerio que todos lo pueden visitar. Ok, ya. Gracias, chau, chau. Muchas gracias, adiós. Ya. Sí, no, es que yo pensé de verdad que lo habían visto. Si no, no hablábamos con la subsecretaria. Vamos a comerciales. Para la próxima, Camila, productora, antes le tenemos que preguntar, mándale tarea a la casa. Gáez, el líder mundial en corrección auditiva, cuenta con 21 locales en todo Chile para brindar un servicio especializado a personas con pérdida auditiva. Vuelva a disfrutar los sonidos de la vida, agende un chequeo auditivo gratis en gaez.cl o al 600-642-37. Y están los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, Acer será tu mejor sitio. Gracias a su nuevo notebook ultra delgado, Aspire V3, que tiene todo el poder de los procesadores Intel Core, podrás hacer realidad tu próxima idea. Acerás, que las cosas pasen. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico. Y solo uno de cada diez alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor. Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Es que tengo que verlo. Es que lo voy a pensar. Es que, ah, me duele aquí. Es que no sé, es que esto, es que lo otro. Siempre hay un es que para todos los que viven de las excusas. En Acer, hacemos las cosas para los que buscan hacer, ahora. Por eso creamos el nuevo notebook ultra delgado, Aspire V3 con Windows 8, para que nunca más existan excusas. Acer y Windows 8, trabaja mejor, diviértete más. Ya, no, ya no me tienen que gritar para que escuche. Ni tampoco me tienen que decir dos o tres veces las cosas. Ya no escucho solo la mitad cuando hablamos en la mesa. Para mí todo cambió, porque fui a GAES. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindamos un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Venga por su chequeo auditivo gratis. Reserve su hora en GAES.cl Al cumplir tres años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Este viernes no te pierdas Black Friday en tu portal La Reina y Florida Center. Las mejores marcas con hasta un 50% de descuento. Ven y adelanta los regalos de Navidad a precios increíbles. Te esperamos este viernes 28 de noviembre todo el día en tu portal La Reina y Florida Center. Tornada imperdible, al aire libre, penúltima fecha, fútbol de apertura. Este domingo, sin margen de error, los tres candidatos al título se juegan su opción a la misma hora. Y todo Chile atento. Tres estadios, mil emociones y una transmisión imperdible junto al mejor equipo. El título está en juego. Domingo, cuatro de la tarde, al aire libre en cooperativa. Chevrolet presenta un estreno solo para mujeres. Los secos de la mantención. Con la participación de Pedro, seco en bujías, Roberto, seco en alineación, Julio, seco en dirección, Sebastián, seco en frenos, Claudio, seco en luces y Fernando, seco en motor. Además, esta temporada también pensando en las mujeres se une al equipo, los secos para tu cabello. Ven ahora mismo al especial Mujer Chevrolet. Haz la mantención de tu Chevrolet y llévate gratis un increíble secador de pelo Remington. Tú cuidas de tu Chevrolet y nosotros de ti. Más información en www.chevrolet.cl Este 13 de diciembre, contesta la llamada. Chobas con celos, llamando a ser feliz. Gran concierto, fiesta con todos sus éxitos. Nuevas canciones, DJ y bandas en vivo hasta la madrugada. Sábado 13 de diciembre, 21 horas, explanada Batucana 100. Entrada Sistema Ticketek y sin recargo en la tienda nacional. Colabora, Televisión, Fotorop, Boutis y Televisión Música. Organiza, La Raíz Producciones. Evento para mayores de 18 años. Invita, Radio Cooperativa. Black Friday, hay muchos, pero uno para nosotras, solo uno. Ven a Black Friday de Alto Las Condes. Todos los productos que quieres con hasta 50% de descuento. Solo por este viernes 28 de noviembre, de 10 a 22 horas. Alto Las Condes, cuanto más alto, mejor. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción, capacita en el lugar de trabajo. Una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13 mil trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suba tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al 2-571-0500. Cámara chilena de la construcción, obra de constructores, obra de todos. Gordito, hagamos algo solos para Navidad, está difícil fin de año. Tranquila, llegó Totus a un peso. O sea, como te decía, celebremos con todos. Llenamos la despensa y llamamos a todos los primos, a tus tías, a mis amigas, a la larga y a sus perritos. Prepárate para las fiestas con Totus a un peso. Son más de mil productos a un peso, por ejemplo. Lleva el tercer pañal Pampers Premium Care a un peso. Lleva el segundo Champion Dog Adulto 9 kilos a un peso. No te pierdas Totus a un peso. Ofertas desde el 26 de noviembre al 8 de diciembre. Máximo de compra de 6 promociones idénticas por persona. Tumor. Fractura. Cáncer. Parálisis. Columna. Aneurisma. Infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el doctor Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura. Calidad médica y humana. 17 grados. 17 grados en Santiago. Cooperativa. 15 minutos para las 10. 15 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Ayer en Lenade pasó algo increíble. O llamativo, mejor dicho. Porque Roberto Ampuero habló también, el escritor, pero ustedes saben que ya está muy en la política, a propósito también de su último libro, que tiene que ver con la caída del muro Berlín. Detrás del muro. Detrás del muro, ¿no? Y él termina su discurso diciendo que la presidenta Bachelet se había perdido la oportunidad de pedir perdón por la República Democrática Alemana. Recordemos que la presidenta vivió el exilio en la República Democrática Alemana. Bueno, y él dijo algo así, ¿y qué sucedió? El aplauso cerrado a las palabras de Ampuero duraron un minuto y medio. Y la moderadora tenía que, bueno, ya paren de aplaudir. Entonces, llamativo, porque él había dicho más o menos como que en este gobierno íbamos a llegar a la UP. Entonces, yo dije, ¿y quiénes, por qué aplaudían tanto? ¿Y quiénes eran los que aplaudían? Chéche, tú que estabas ahí, ¿cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que obviamente hay un, es el empresariado, digamos, ¿no? O sea, sentido hostigado. Y el hecho que un intelectual, que yo diría más, Roberto Ampuero hoy día ha traspasado ya... ¿Un intelectual? ¿O escritor? Su posición de intelectual y escritor. Ah, pero un intelectual. Oiga, muchachos, la derecha tampoco es uno solo de lo intelectual. Entonces, el que pillamos volando va... No, pero hay que aclarar que... No, pero hay que aclarar que estuvo en Cuba. No, por supuesto. Él es un ex... Él es un excomunista. Y en la RDA, sí. Obviamente. En la RDA y en Cuba. En la RDA y en Cuba. Entonces, él hace un llamado muy fuerte, en el fondo. Es decir, así como la dictadura de Pinochet generó atrocidades, y en los 40 años del golpe, el año pasado, el 2013, fuimos muy duro en condenarlo, y cómplices pasivos, en fin, y era algo que tuvo que ver con los discursos del presidente Piñera. Él echaba de menos que la presidenta Bachelet hubiera actualizado democráticamente a ser de izquierda, que todavía, en el fondo, por la que hay el muro, el 9 de noviembre, no ha hecho un speech público. ¿Por qué no tiene que pedir perdón la presidenta? ¿Qué tuvo que ver ella con la RDA, por favor? No, es actualizar, actualizar... Pero de verdad, ¿y cómo? Pero no, el minuto... El minuto y medio de aplausos. Yo hace rato que tengo... ¿Tan de derecha la ENAD? Sí, un minuto y medio... Bueno, la verdad es que sí. Pero una derecha... No, pero digo, una derecha... A ver, por favor, no tiene nada... ¿Y el miedo a volver a la UP? Claro, eso me refiero, una derecha muy dura, no la derecha tuya, o de tanta gente absolutamente... Absolutamente... No, pero hay... No, sí, que yo coincido con muchas cosas. De hecho, el discurso de Andrés Santacru fue bastante duro. Sí. Fue bastante duro, más se suma al de Fomil en Brock, la otra... Entonces, yo diría, el ambiente empresarial, obviamente, hay una cierta sensación de hostigamiento. El que lo ha recordado, de hecho, lo escuchaba ayer, Oscar Guillermo Garretón. Él mismo hace esta carta al PS y él dice... Bueno, es que él es empresario ahora. No es que sea contra los empresarios para afectar sus intereses, pero no subirlo a la micro. Además, esto es contradictorio con el discurso de la presidenta Bachelet, que está apostando hoy día por la asociación público-privada, pero para eso tiene que haber una, digamos, concordia también con todos los sectores. Ahora, la presidenta Bachelet dijo, entre otras cosas, ayer en la ENA de Luis Eduardo Escobar, quiero ser tajante, prefiero asumir y conducir las inevitables divergencias que crean las reformas que hay que hacer antes que aceptar resignada que se frustre esta oportunidad de desarrollo. Y hizo un llamado a los empresarios también a colaborar, como decía Cheche recién, en un mejor clima del país. Bueno, a ver, yo insisto, yo creo que la cosa del diálogo es central. Lo que mi experiencia profesional, yo estuve en un diálogo nacional en Nicaragua y estuve en un diálogo nacional en Panamá. A raíz de la ampliación del Canal de Panamá, hubo un diálogo nacional, etc. Y yo lo que aprendí de esos dos procesos es que los diálogos no se hacen como lo estamos tratando de hacer en Chile. O sea, no se hacen tirando un papel al Congreso y que ahí vamos a discutir las indicaciones. Sino que yo creo que hay que sentar a la gente alrededor de la mesa, y eso es una de las cosas que quería rescatar de la entrevista de Bárbara Figueroa esta mañana, sentando a los sindicatos en la mesa, a los empresarios en la mesa, a la ONG en la mesa, a los partidos políticos, a los estudiantes, y a los representantes de los distintos sectores de la sociedad. Entonces, cuando uno hace eso, como ocurre por lo demás en las conversaciones en la OCDE, a la cual estos empresarios han asistido más de una vez, cuando ocurre eso, es muy difícil que haya gente, que subsista gente, que hagan discursos extremadamente duros y ofensivos. Porque cuando uno está sentado en una mesa tratando de poner de acuerdo, ellos dicen que están de acuerdo con los objetivos, perfecto, estamos de acuerdo con los objetivos. Entonces, si estamos de acuerdo con los objetivos, veamos cómo fortalecemos la educación pública, veamos cómo eliminamos la segregación, veamos cómo aumentamos los impuestos, veamos cómo corregimos las desigualdades laborales en este país, veamos cómo corregimos las desigualdades del ingreso, en definitiva. Y para eso hay que sentarse en una mesa, en la misma mesa, no tirarse discursos por la radio o tirarse discursos por la nave, en las cuales lo único que al final ocurre es que nos intercambiamos, por un lado insultos y por otro lado alguien que trata de llamar a la cordura. Eso no es diálogo. Sergio Mico. Yo estoy completamente de acuerdo. El intelectual de moda. Yo estoy completamente de acuerdo con Luis Eduardo Escobar. ¿Usted siempre está de acuerdo? Grande, no, no siempre. No, yo soy liberal y él es conservador. Eso, no, además de repente te ponís muy estatista. El Chicago Mico. El Chicago Mico. No, yo estoy completamente de acuerdo con Luis Eduardo. Perdona, y el diálogo tiene que partir, ¿sabes qué? Por una autocrítica. Así lo de Roberto Pueblo, lo encuentro grotesco. Es como que la presidenta Bachelet le reclamara a los empresarios, ustedes no fueron muy duros con lo que ocurrió en Sudáfrica. Así, nada que ver. Pero, y por la autocrítica también. Yo hubiese deseado más autocrítica a los empresarios porque están en esta situación. Y más propuestas, bueno, y nosotros le pedimos al gobierno, no solamente lo que no tiene que hacer, no tiene tantas reformas, sino que entender también porque el gobierno está presentando tantas reformas, y por otra parte decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hay que hacer. Y eso me hace falta a mí escuchar. Yo te diría, incluso yo iría un poco más allá, más lejos que lo que está diciendo Sergio. Yo, sin autocrítica, ¿sabes qué más? Sentémonos aquí a conversar sobre el futuro, no sobre el pasado. Porque a los señores como Roberto Ampuero, que hoy día critican a Cuba, y critican a la RDA, ¿y cómo fue que terminaron allá? ¿De dónde partieron? Entonces, ahora vienen a descubrir de qué serán dictadura. Ándate a la punta del cerro. ¿Sabes? Ahora, en eso... Si son comunistas jóvenes, por lugar de... Oigan, pero ¿quién no sabían leer antes? No sabía lo que estaba pasando en Cuba. No habían visto nunca... Exiliado del exilio, como dice él. No habían visto, pero escúchame, ¿no habían visto nunca el muro de Berlín en la televisión antes? No me vengas con cuentos. Entonces, ahora, ahora de los arrepentidos del reino de los cielos, bienvenido sea el señor al pueblo de la democracia. Y yo estoy de acuerdo, ¿a dónde estaba? Pero qué bueno que hayan visto la luz, ¿no? Pero mira, me parece fantástico. Y que también condena la estatura de Pinochet. Pero tú no puedes condenar a toda la gente y pedirle a Bachelet que pida perdón, ¿ya? Y él, ¿a dónde estaba? Ahora, volviendo... Voy a agregar otra cosa. Los campesinos griegos decían solo los burros, ¿ya? Sí. Y los dioses cambian de opinión. No cambian de opinión. Pero uno puede cambiar de opinión, cheche. Pero lo que no puede hacer es ir cambiando de opinión según los que van ganando. Así, tú no puedes ser demócrata cristiana en los años 60, de la unidad popular en los años 70, después ser liberal y después transformarte en socialdemócrata según las modas. Y hay gente, yo no quiero hablar más de Roberto. Pero si no puede ser comunista. Pero perdona, no quiero hablar de Pinochet. No, perdona. Quiero fijar un criterio general, no quiero andar juzgando. Yo no sé qué proceso hubo en la vida de Roberto Ampuero. Entonces, yo estoy hablando en general. Pero si uno se va a equivocar y va a pedir perdón, y lo está haciendo de acuerdo a las modas del mundo, yo lo encuentro súper sospechoso. Oigan, bueno, sigamos. Hay dos revistas que traen... A mí lo que me da sospecha es el que no toma. El que no toma alcohol. Es un gran consejo. El resto está bien que cambie de opinión. ¿Quién no toma alcohol? El que no toma alcohol. Que Roberto Ampuero no toma alcohol. Ya, la revista Capital acaba de aparecer y está en la portada Rosenblut, la presidencia de Enersis, su historia personal, el país, y su relación con la ministra Rincón. Es que salieron, la semana pasada salió una cosa en el diario donde decía que habían salido los dos a comer juntos y que estaban de lo más cómodo. Me parece. Sí, claro, entonces, ¿por qué? Porque eso tiene que ser noticia. Es que eso te voy a decir, la vía privada es vía privada. Lógico. Menos si él es un empresario que está declarando una relación con una ministra doblemente pésimo. La vía privada es la vía privada de un empresario y en segundo lugar un empresario que es presidente de una empresa que participa y le interesa lo que está ocurriendo en la regulación que hace el Estado me parece pésimo que haya estado. Un amigo, eso acá le pregunta. Un amigo que va siempre al mestizo, dice que los vio ahí comiendo en el mestizo a los dos, dice, ¿le molesta cuando le dicen que es cercano a Guido Girardi? No, al revés, ¿cómo me va a molestar? Soy muy amigo de Guido Girardi, dice él en esta entrevista. Estoy buscando qué dice de la ministra Rincón. No puedo dejar de preguntarle por un tema bien personal. ¿Es cierto que está en una relación con la ministra Jimena Rincón? La respuesta es sí. Es una relación formal y seria. Ahora, el resto queda en el ámbito privado. ¿Cómo maneja usted el conflicto de interés en este caso, considerando que ella puede empujar leyes que puedan perjudicar o beneficiar a Enersis o que puede ser parte del comité de ministros? Le paro indignado. Mira, no es la primera ni la última vez que personas públicas establecen vínculos afectivos. Lo importante es que cada uno ejerza los roles y responsabilidades propias de sus funciones. Hemos actuado con transparencia y continuaremos actuando en consecuencia. ¿Había un interés de parte de ambos de hacer pública su relación? Por lo mismo, porque esto de los rumores, cuando eres una persona pública, es muy latero. Por eso te digo que hemos actuado con transparencia. O sea, se confirma. ¿De quién le importa? A muchos y a muchas, porque es la ministra. Pero perdona, y se autocontradice, porque dice que es una relación personal y privada y después se manda dos párrafos. Bueno, pero es que la transparencia, pero eso, por el conflicto de interés, es una noticia que a la ciudadanía sí le puede interesar por lo de Eduardo Escobar. Es la ministra. Bueno, entonces yo debo entender que él, cuando se esté discutiendo regulaciones de la empresa, ¿el qué va a hacer? Por eso te estoy diciendo. ¿Va a renunciar a la empresa? No. ¿Tú, Sergio, quieres aclarar alguna relación ahora? Es el momento para hacerlo. No. Perdona, se está, perdona, se está probando, entra la ley del lobby. No, hoy día entra en vigor. En vigor. ¿Y quién le empujó a la ley del lobby? Y está muy bien. El gobierno de Bachelet anterior. Bueno, perdona, y eso no, perdona, se está. Y una ley de, es un mínimo ético. Una ley del lobby es un mínimo ético. Si ya bajo esto tuviera un delincuente. Pero no te entiendo, Sergio Mico. ¿Qué quieres decir? No, las dos cosas que ya señalaba. No, estas rectas del corazón son inaceptables. Eso no es parte del debate público, punto. No, lógico. O sea, no. Me gusta tu enfoque, el conflicto de interés y que sea público. Está bien. Solo en ese sentido. Yo creo que el resto no tiene nada que ver con lo que es lógico. Pero si no está contando, no está contando cómo se besan. Está respondiendo a la pregunta del conflicto de interés. Es mi vida privada, mi vida privada. Esa es la respuesta. Ya. Sergio se corrió a la pregunta que le hice. No, si ya lo dije, perdóname. Primer principio, sabes que a mí ya cuando tú eres candidato a algo y andas mostrando la foto de tu familia, después te expones que se empiezan a investigar a tu familia. Hemos tenido acá ya grandes políticos que muestran su familia. Mi familia, perdona, es que por eso te digo, de repente el hijo, la hija aparecen enredados en temas personales y esto es motivo de escándalo. Y uno no puede alegar, no puede alegar, bueno, si yo mostré mi familia, bueno, me expongo a que violen la intimidad de mi familia. La primera cuestión, mira la segunda cosa. La segunda cosa, de no entrometerse en los asuntos de falta de los personajes públicos. Perdona, no como los gringos. Pero mira lo que pasó en Francia. Mira lo que pasó en Francia. Está empezando con Sarkozy, eso empezó a cambiar en Francia. Y con el candidato que era socialista. Bueno, pero te insisto en eso, pero es que justamente cuando tú perdonas, Sarkozy hizo tentación de su relación con una cantante cuyo recuerdo, tu nombre no recuerdo. Y después se te vuelve a encontrar. La Carla Bruni. Deberías recordar más el nombre de ella que el presidente. No, pero perdóname, yo soy un político, además que le tengo miedo a las mujeres. Ay, le tienen miedo a las mujeres. Oiga, a propósito de la revista Capital, se nos termina el tiempo, pero no puedo dejar de mencionar a Mariana Elwin y la reforma educacional. La Carla Bruni chilena. Dice, yo me siento incómoda en la nueva mayoría. Hemos estado incómodos porque nos han tratado mal, porque nos han descalificado, nos han intentado imaginar. Después, sobre la educación. Ella está hablando ahí como fuerza pública. O como desee. O como desee. No sé, no sé. No, es que eso tiene importancia. No, es que eso tiene importancia. Como desee, como desee, como desee. No, respecto a la educación, con esto termino. Eiza Aguirre ya hizo la pérdida y es una persona que puede hacer la reforma porque tiene el respaldo de la presidenta. El problema no es el ministro, el problema es la reforma. O sea, reafirma, no sé si esta entrevista fue antes de la interpelación, porque la diputada Hoffman le preguntó, citó a Mariana Elwin los tres puntos y el ministro le respondió a través de la diputada Hoffman a Mariana Elwin. No sé si Mariana Elwin habrá cambiado de opinión después de escuchar al ministro. Pero bueno, esa es la opinión. Está el problema de la DC y está el problema del señor Sergio Mico, que nos sorprende con una renuncia. ¿Qué renunciaste en la DC? Es necesario que... Sí, por supuesto. No, no es de ti. Sigo hablando de tu vida privada, Sergio. No, esta es la vida privada. No, hay un comité, perdón, la que organiza el sexto congreso, que es el órgano que cada cinco o diez años fija la doctrina e ideología del Partido Democrático. O el Concilio Vaticano VI. Claro. Póngase el elfono. No se ponga... Si no se van todavía, póngase el elfono. Y renuncie junto con Eduardo Zafirio por tres razones. En primer lugar, porque se quiere hacer algo muy importante apuradito, apuradito en un año. En segundo lugar, porque para qué hacemos un congreso si se toman decisiones la vez pasada, por ejemplo, que el voto era obligatorio y después nuestros parlamentarios hacen cualquier cosa. La política tiene que democratizarse. Y cuando mil quinientas personas en el dos mil seis tomaron decisiones, esas decisiones las respetan todos. Bueno. Y la tercera razón, porque estoy súper ocupado como académico, como esposo y como intelectual. Bueno, perdón. El intelectual de moda, Sergio Mico. Oigan. Como académico. Estuvo maravilloso. Usted estuvo maravillosa la presentación del libro de Sergio. Pero mira, el secretario general de la democracia cristiana te dejó, ayer estuvo aquí en el primer café, Víctor Maldonado, y te deja un mensaje, Sergio Mico. Al congreso, camarada. Al congreso. Oiga, ¿cuál es el recado que le deja usted a Sergio Mico? Se reflexiona en conjunto con los demás, no se le manda carta, para eso tenemos congreso y las puertas están abiertas para que participen y colaboren. Ya. Bueno, primera cuestión es que yo quiero que haya congreso. Pero para que haya congreso, le diría al secretario general, que el ministro de Fede, los acuerdos, los acuerdos se cumplen. Porque si la gente participa en un proceso de diálogo y de decisión, y después las decisiones no se respetan, ¿para qué participo? Eso es lo primero, entonces yo quiero hacer un congreso de verdad y no de mentira. Esa es mi respuesta. ¿Está en crisis la democracia cristiana? Así, perdona. En crisis de crecimiento, sí. Con los cambios que están ocurriendo en el mundo, hay gente como Mariana Elwin, que está claramente girando hacia la fuerza pública liberal, y hay otra gente que se ha declarado socialdemócrata. Entonces, en ese momento, yo lo que reclamo, justo con Eduardo Zafirio, discutámoslo con calma, todos, y si vamos a tomar una decisión, que se cumpla. ¿Pero no es esa la gracia, el valor de la democracia cristiana, la diversidad? Sí, pero como dijo, perdón, voy a citar al compañero Mao. Él dijo, unidad, crítica, unidad. Eso significa, un partido tiene que actuar unido. Cuando tiene grandes diferencias, discute, ¿ya? Pero cuando toma una decisión, esa decisión se cumple. ¿Qué dice usted, Cheche, desde la derecha? Yo veo que hay un... Ustedes no están muy bien tampoco en ese lado. Pero efectivamente, uno ve que la democracia cristiana tiene esta tensión entre su directiva, su liderazgo político, que cada vez más, diríamos hoy día, moderado, lleno de matices, más conservador, con una base electoral, que a mí me parece que ya se ha ido bastante a la izquierda, y por lo tanto, ahí hay una tensión muy fuerte entre los grupos dominantes, la línea editorial, que ya me parece mucho más socialdemócrata que la del humanismo cristiano, y por los palos tratando el Gute de tomarse el partido para reenfocarlo hacia esta lógica humanista cristiana. Entonces, en la práctica, uno ve que en el futuro podría haber una decisión. Gute de Martínez, ayer estuvo con Andrea Lamani, y según vi en la televisión, dijo... Un pololeo ahí. ¿Sí? Un pololeo. ¿Así lo interpretaron ustedes? Bueno, pero, y la democracia cristiana está participando en un gobierno con el Partido Comunista. Yo creo que se dialoga con todo, se hace un acuerdo programático con el Partido Comunista. Si ese no es el punto, si el punto, yo quiero insistir, de que esas decisiones, y entre más difíciles sean las decisiones, las tomamos todo para no producir lo que dice el Cheche, un problema entre la cúpula y la base, y tomar esas decisiones se respetan. Yo quiero insistir, además porque esto le hace mal a la política. Cuando cada parlamentario, cada bancada, cuando los partidos hacen lo que quieren o lo que pueden, bueno, la gente dice, no, no más. Gracias, Sergio Mico. Luis Eduardo Cobar nos mira desde afuera, ¿no es cierto? Yo asiento, no, yo asiento. Yo creo que en realidad los partidos tienen que ordenar, tienen que representar una línea de pensamiento. Si después cada parlamentario o cada funcionario electo del partido va a hacer lo que le da la gana, entonces el partido parece más bien una repartija que una posición ideológica. Luis Eduardo Cobar, muchas gracias, José Francisco García. Cheche, hoy no te dije el momio liberal, que le gusta tanto a la gente que te diga. Si así sea, él me dijo, ¿cómo te presento? Cecilia, todo lo que tú me dices me encanta. Hoy día estamos en Viernes Concordia, más Viernes de Teletón. Exactamente. Sí, hay que ponerse. Ya, que les vaya muy bien. Chau, chau. Chau, chau.